Muy bien, ahí está. Estamos abriendo el programa. A ver, vamos a meternos con uno de los temas importantes. A esta hora uno de los temas importantes, ya desde hace un tiempo esta parte. Uno de los temas que efectivamente tienen que ver, no sino con lo que sucede con los intendentes, la red de los intendentes. Estuvimos conversando con el intendente Daniel Salibi el día lunes. Estuvimos haciéndolo en bien, perdón, en bien directo, no, en ACT Cargo, allí en Radio Pulso, en el informativo de Radio Pulso. Hoy lo recibimos. Daniel, ¿cómo va? Martín San Pedro, como siempre, placer de saludarlo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Martincito Carero? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. A ver, ¿cómo está la situación a esta hora? ¿Cómo está la situación hoy día, jueves, después de lo que es una de las semanas más intensas? Comenzaban con un planteo. Yo estuve haciendo recién una introducción para explicar más o menos cuál es la circunstancia, este planteo, y al mismo tiempo más de 200 intendentes que efectivamente están diciendo, muchachos, lo que estamos pidiendo es que se cambie un código de cómputo, nada más. Es una corrección sobre... No estamos pidiendo una nueva ley, estamos pidiendo una corrección sobre una situación que efectivamente es un error sobre la ley precedente. Bueno, tal cual, como vos lo explicabas, Martín, si bien es cierto, en esto lo primero que quiero aclarar es que justamente este grupo que tenemos de más de 200 intendentes, estamos todos los intendentes de los distintos colores políticos, ¿no? Y en esto, planteando esta situación justamente de una modificación, y en realidad más que modificación es una corrección del artículo 7 de la ley 10.604. Y esto tiene un fundamento importante. Primero porque, y esto no es porque lo decimos nosotros los intendentes, sino esto porque estamos asesorados por un grupo de abogados, por un grupo de constitucionalistas, en donde cualquier ley sea a nivel nacional o provincial, o en el caso del ámbito municipal, una ordenanza, una vez que toma vigencia es a partir recién de la promulgación de la ley o de la ordenanza. ¿Qué implica esto? Esta ley fue sancionada en el 2016 y recién fue promulgada en el 2017, con lo cual ya llevamos prácticamente dos años de gestión, tanto los intendentes como los legisladores, los concejales y los tribunos de cuentas. Entonces, la idea era armar una mesa de trabajo, para lo cual en el día de ayer mantuvimos distintas reuniones con los bloques mayoritarios de la legislatura, en este caso el bloque de Hacemos por Córdoba, el bloque de la Unión Cívica Radical y el bloque de Cambiemos, en donde consensuamos este armado de una mesa que la llamamos político-legislativa, porque en realidad tiene que ver parte de la política en esto, porque sin duda estamos todos los integrantes de los distintos estamentos y bloques políticos que hoy tiene la provincia y en donde estamos quienes presidimos cada uno de estos bloques a los efectos de trabajar en esta corrección. Y muy bien lo aclaraste vos, Martín, porque acá no estamos hablando de una reelección indefinida, no estamos hablando de una modificación de la ley, no estamos hablando de una ley nueva, sino simplemente de una corrección de un artículo que a nuestro ver, sin duda tiene un gris y un error a su momento de apreciación. En ese sentido, bueno, por lo menos hemos quedado hasta el momento de la semana próxima poder hacer esta mesa de trabajo. ¿Qué les dicen efectivamente desde que tuvieron, pudieron entrar en la reunión con Calvo, pudieron entrar en la reunión con el vicegobernador de la provincia? No, 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 porque en definitiva él había encomendado, digamos, esta reunión con los bloques porque, a ver, en esto está claro, quienes van a tomar la decisión final es cada uno de los sectores. Por ahí, si ahora me lo preguntás, digamos, como un intendente radical y pura y exclusivamente hablando de mi partido, sin duda que hay algunos legisladores nuestros para lo que eso nos generó, sin duda, y en esto vos sabés, Martín, que yo digo las cosas como las tengo que decir, siempre con el debido respeto. Lástima que por ahí no termina siendo el mismo respeto que tenemos de nuestros pares, digo, legisladores, cuando estamos hablando de correligionarios, ¿no? Y digo, cuando tenemos esta falta de respeto por ahí con los intendentes, de sentirnos ninguneados porque puede haber una cuestión de que no estén de acuerdo con el tema de la corrección de la ley. Pero no hace falta salir a decirlo públicamente o generar algún tipo de agravio o hasta alguna falta de respeto, ¿no? Porque en definitiva están hablando algunos legisladores que ni siquiera, nunca han ganado una elección, que ni siquiera nunca han tenido un contacto con la gente y están ahí ocupando esos cargos gracias al trabajo que hacemos electoralmente siempre nosotros cada cuatro años, ¿no? Claro, ahí está uno de los puntos claves, ahí está uno de los puntos claves, uno de los ítems claves. Ya desde hace un tiempo esta parte los intendentes vienen planteando que efectivamente, si quieren tener... A ver, no tiene mucho para ofrecer el radicalismo hoy, es una realidad. Una de las pocas cosas que tiene el radicalismo, yo lo digo con todo respeto, usted es un hombre del radicalismo. No tiene mucho para ofrecer el radicalismo. Una de las pocas cosas que tiene para ofrecer el radicalismo es territorio, es estructura territorial. Y en este caso todo parecería indicar, y yo le voy a pedir que usted me corrija, que desde el oficialismo estaría la iniciativa, como siempre lo estuvo, de votar a favor. Y que efectivamente la resistencia estaría más que nada dentro del radicalismo. ¿Esto puede ser efectivamente, Daniel? Es tal cual, Martín, como lo has descrito. Y por eso digo que en realidad ese es el dolor que por ahí podemos tener como pares correligionarios de un mismo partido. Porque esto si se hubiera hablado puertas hacia adentro sin que tomara un Estado público, bueno, las cosas serían distintas, digamos, en el sentido de que podemos pensar distinto, pero a veces normalmente cuando vos estás dentro de un mismo partido, siempre tiene que estar esta ayuda que normalmente siempre existe. Y acá no estamos pidiendo algo irracional, estamos pidiendo algo coherente que es solamente la corrección para que exista una ley que realmente tenga los fundamentos válidos y que no sea invalidada a través de la justicia, sino pura y exclusivamente corregida en el ámbito donde fue sancionada. Entonces ahí es donde por ahí no hemos sentido, incluso digo hasta con esta falta de respeto, ¿no? Lamentablemente, fíjate vos que no quiero dar nombres, ni tampoco quiero involucrar a todos, pero en este sentido no hemos sentido como desamparados dentro del mismo partido, ¿no? Y si bien es cierto que sabemos de la cuestión de lo que hoy implica el radicalismo y que el único poder territorial que tiene la Unión Cívica Radical a lo largo y a lo ancho de la provincia de Córdoba son los intendentes. Lamentablemente, la gente de Capital siempre se olvida de la gente del interior, pero llegado el momento de las elecciones, quienes tienen que salir a trabajar es el interior. Sí, claro, como siempre. Como siempre, como lo vienen manifestándose desde hace un tiempo esta parte, las elecciones se ganan en territorio, las elecciones se ganan efectivamente con fiscalización, con militancia, con territorio, en diferentes lugares. Con lo cual la verdad que está muy compleja la mano, está muy complicada. ¿Cuál es la solución que ven ustedes a partir de la creación de esta suerte de comisiones, de esta suerte de mesas de diálogo? Mira, creo que la semana próxima va a ser una reunión clave en donde justamente pondremos todo sobre la mesa, en donde cada uno de los bloques, tanto de la única mederal como del bloque de intendentes, pondremos, insisto, todo sobre la mesa para plantear esta corrección. Y de ahí en más, sin duda que si hay un acuerdo y un consenso mayoritario, esto tomará Estado parlamentario, porque obviamente quedan cuatro sesiones, nada más legislativas, en lo que resta del año. Entonces, si no hay un acuerdo la semana próxima, esto ya lamentablemente quedaría, digamos ya, en el tiempo, digamos, porque ya el año próximo no estarían dadas las condiciones para que se den, más aún cuando estamos hablando de un año electoral, sumando Martín, a que también puede existir la posibilidad que hoy lo esté estudiando, sin duda el oficialismo, que es el adelantamiento de las elecciones provinciales, ¿no? Sí, sí, claro. Eso sería, digamos, otro tema que también políticamente hoy lo... El tiempo apremia, el tiempo apremia, se sienten víctimas de los intendentes, yo lo entiendo, porque se sienten víctimas de una injusticia absoluta, el tiempo apremia, quedan semanas nada más, se tiene también el rumor de que efectivamente las elecciones podrían pasarse por el mes de marzo. ¿Cuál es la herramienta con la cual vamos a recordar? Me interesa que recuerdes, Daniel, la cantidad de intendentes en ese caso, efectivamente. ¿Cuántos son los intendentes que están haciendo el planteo? ¿Sobre cuántas intendencias? Mirá, estamos hablando de 250 intendentes sobre 427. Es más de la mitad. Ahora, claro, más de la mitad y sumado a que tenemos aproximadamente casi 70 intendentes que hoy no van por una reelección, que tienen carta orgánica y que sin embargo han apoyado con su firma y con la nota, elevándola a la legislatura. Ayer hemos llevado un expediente de más de 300 firmas, demostrándoles que lo que se está pidiendo es algo lógico. Sumando, Martín, acá, que este es el otro cuestión donde... A ver, estamos hablando de la democracia en donde el vecino tiene la oportunidad a través del voto que es lo más sano de elegir a sus autoridades. Y sin embargo esto parecería ser que termina siendo antidemocrático porque en definitiva es como cercenarle al vecino que elija sus propias autoridades, ¿no? Porque acá, a ver, cuando la gente elige, porque a veces parecería ser que se subestima al electorado, y yo siempre pongo el ejemplo de Mendiola, ¿y por qué lo pongo Martín? Porque fíjate vos que a nivel nacional lo votó Macri, a nivel provincial lo votó a Esquiareti, y a nivel municipal lo votó Salibi. O sea, quiere decir que votó el PRO, votó, hacemos por Córdoba, y votó el radicalismo. Eso demuestra a las claras que por ahí no se vota por el color político, sino que se vota más por la persona que el vecino cree que puede llevar adelante, ya sea una nación, ya sea una provincia, ya sea un municipio. Entonces, no es que la gente no sabe votar. La gente, si quiere, te manda a la casa, y si cree que has hecho las cosas bien, te vuelve a elegir. Ahí está, es la palabra del Intendente Daniel Salibi, Mendoza. Intendente, vamos a estar atentos siguiendo lo que sucede, ¿le parece bien? Con todo gusto, Martín, sabes que siempre es un placer y estamos dispuestos siempre para contestar y aclarar todas las preguntas de parte de ustedes.